El famoso Carlos Rubio. Carlos Rubio tiene un buen tiempo. Un buen tiempo grande hablando de Santiago Matías, de Alofocer. Porque supuestamente, supuestamente y muy supuestamente, se dicen, se dicen, no, dicen Carlos y dice mucha gente que hay que investigar Alofocer Radio Show, que hay que investigar esa plataforma. Por mucho bien que tiene Santiago Matías, porque Santiago Matías tiene supuestamente un Lamborghini, anda en la última Mercedes, que apartamento por aquí, que apartamento por allá. Y Carlos Rubio dice, y él asegura que con 3 millones en YouTube, en su plataforma, que eso no le da para generar tanto ingreso, para tener tanto bien y tanta cosa. Pero es una campaña que Carlos Rubio tiene, una campaña vieja contra Alofocer. Una campaña vieja, pero la gente no le está haciendo mucho caso a Carlos Rubio. La gente no le está haciendo mucho caso porque, mucha gente dicen que, porque él no va a Santo Domingo, así habla, como habla Cabada, como habla Nuria. Como hay muchos periodistas en Santo Domingo que le meten fuego a todo el mundo, pero están ahí. Todo el mundo dice que Carlos, Carlos dice eso porque está escondido, supuestamente mucha gente dicen que está viviendo en un sótano, que está escondido en Nueva York, que está ahí que supuestamente en Miami. Él dice todo eso, pero escondido, que supuestamente hay unos padrinos que lo padrinan, que le, supuestamente le dan ni que par de pesos para que hable, para que tire gente para adelante y eso. Pero Carlos Rubio tiene un dolor grande con la plataforma de Alofocer Radio Show. Y ahora le ha dado hablar de las nóminas. Ahora Carlos habla de la nómina de los empleados de Alofocer Radio Show. Ahora él habla de la nómina. Que dice que Jessica cobra muy bien, que cobra supuestamente más que en telemicro, que DJ Sam. Que DJ Navi, DJ Navi está ahí, que cobra supuestamente bien, el chico Sandy, que cobra muy bien, DJ Topo. Pero DJ Topo como que se, como que se está uniendo con Carlos Rubio porque DJ Topo también le gusta mucho atacar. Al alfa, el jefe. Pero, ¿qué le importa a Carlos Rubio? ¿Qué le importa a Carlos Rubio? Lo que a Alofocer, la empresa Alofocer le pague a su empleado. Si le paga bien, ¿qué le importa a Carlos Rubio? Si le paga mal, ¿qué le importa? Porque ahora que esa plataforma no genera tanto cuarto, para pagarle tanto cuarto a esa gente. Que supuestamente, como él dice, que YouTube no le genera tanto cuarto. Para él, pagarle tanto cuarto. Para esa empresa, pagarle tanto cuarto. Pero, Alofocer Radio Show es una empresa grande. Es una empresa grande. Alofocer está metido en muchos proyectos. Mira radio, esto no es radio. Alofocer no se está quedando solamente con YouTube. Alofocer tiene par de plataformas. Tiene par de plataformas que todas esas plataformas le generan su par de pesos. Pero si Carlos Rubio tiene tanta prueba. Tanta prueba. Dice que Alofocer, que hay que chequearlo, que hay que averiguar. Porque todos esos cuartos no son legales. Pero si tú tienes tanta prueba, ¿por qué tú no vas y lo denuncias? Porque si tú tienes esa prueba, ¿qué te cuesta irte a ti? Agarrar, llevar toda la prueba que tú tienes. Y a la policía y denunciarlo. Mira. Investígame esto. ¿Por qué tú no lo haces? ¿Por qué? Más opone que Alofocer, un ejemplo, compra el Lamborghini. Para él comprarse el Lamborghini, a él lo investigan de dónde vienen esos cuartos, de dónde vienen los cuartos de él. Para Alofocer compra un apartamento. A él lo investigan de dónde vienen esos cuartos. Porque eso no me diga que yo voy a comprar un Lamborghini. Toma. Pum. Lo compré. No. Eso tiene un proceso. Él va, lo solicita, todo eso. Pero la agencia, el dealer investiga de dónde vienen esos cuartos. Porque eso le puede traer un problema también al líder. Eso le puede traer un problema. Pero si tú tienes tanta prueba que supuestamente Alofocer lava cuarto, que supuestamente está en malo negocio, que anda en malo paso, porque tú no vas con toda esa prueba que supuestamente. Porque para tú estás hablando así de una gente, diciendo que es un corrupto, que hay que chequearlo porque todos esos cuartos no son legales. Tú tienes que tener pruebas. Tú tienes que tener pruebas porque tú le estás haciendo una acusación muy grande. Claro, Alofocer tuvo un problema que hasta lo ficharon y todo. Pero esa ficha supuestamente se la quitan porque todo se solucionó. Todo quedó claro que supuestamente fue un malentendido. Pero porque no va y lo denuncia con toda esa prueba. Con toda esa prueba que supuestamente tú tienes. Y supuestamente tú tienes mucha fuente. Porque el hombre que tiene más fuente es que se entera de todo lo que pasa, todo esto, todo esto. Pero así es bueno estar encondido por ahí. Tirando a todo el mundo para adelante. ¿Por qué no da la cara? Porque mira a Nuria. Nuria Piedra tira a todo el mundo para adelante. A todo el mundo para adelante. Pero ella está ahí dando la cara. Mira acabada. Habla de todo lo que pasa. De todos esos corruptos que han agarrado. De todas esas operaciones que han hecho. Que han salido con mucha gente importante detenida. Y también DJ Topo. Porque Carlos Rubio tiene una guerra. Como un dolor. Con Arofoque. Porque no es una guerra. Porque si Arofoque no. No te ha hecho nada. No está pendiente de ti. No está jodiendo contigo. Eso es como un dolor que tú llevas como por dentro. Es un ejemplo como Roche. Que lleva como un dolor con el Alfa. Yo también DJ Topo. Porque todo lo que hace el Alfa. DJ Topo le molesta. Todo lo malo que hace. El Alfa DJ Topo es primero en publicarlo. La página de DJ Topo. Es primero en publicarlo. Porque DJ Topo no publica. Todos los logros que ha hecho el Alfa. También puede publicar. Todos esos logros que ha hecho el Alfa. Puede publicar. Porque vamos a publicar. La cosa mala que hace. La cosa mala que hace. Cuando hace algo bien. Guapiti. No hacemos chivo loco. Como que si no pasó nada. También DJ Topo tiene que agarrar. Y comenzar a publicar. Todos esos eventos del Alfa el jefe. Y eso le va bien al Alfa. Porque. Tiene una gente que cuando hace algo mal. Lo critica. Pero también tiene un seguidor fiel. Que cuando hace algo bueno. Lo sube. Porque eso no va a ser justo. Que cada vez que el Alfa haga algo malo. Como el evento. Que supuestamente no se dio. Porque había problemas en el Carnau. Y todo eso. Esa gente supuestamente. Tiene un descontrol ahí. Eso no se dio. Fue por culpa de esa gente. No fue por culpa del Alfa el jefe. Que vamos a hacer con Carlos Rubio. Carlos Rubio. Y todo su comentario. Sobre la plataforma de Alofokers Radio Show. Y que vamos a hacer con el líder de los Dopopoi. Que solo comenta. Lo malo del Alfa. Pero cuando el Alfa hace algo bueno. Se hace el chivo loco. Y no publica nada. Porque no comienza a publicar. Toda la cosa buena y la cosa mala. Para que vean que tú solamente no publica lo malo.